Bueno, antes que nada felicitarlo por el triunfo ante Divino Maestro. Dígame, un equipo que no le trajo muchos apuros al Hansa finalmente. Sí, el problema es que nosotros establecimos una táctica a la cual las muchachas cumplieron, pero por momentos se sintieron un poco perdidas, por la poca exigencia del contrario. Pero creo que bueno, con todos los contrarios hay que respetarlos, mucho respeto con todos los contrarios. Y creo que el partido por nuestra parte pudo ser un poquito mejor, no, yo quería otras cosas, ¿no? A cual se la exigí en el tercer set para poder darle posibilidad a las jugadoras del banco. Pero bueno, creo que sí, lo más importante son los tres puntos, es lo más importante. Ahora, después de una victoria contra Géminis, un rival muy duro y después de estar dos sets abajo, ¿cómo se hace para que el equipo no, digamos, no se crezca? O sea, no se duerma en sus laureles y salga con todo para seguir duro el campeonato. Mira, esas son cosas que suceden solamente en el Bolívar, ¿no? Son cosas que pasan, ¿no? Y yo simplemente le dije a las muchachas que en el tercer set, que para ganar Géminis tenía que ganarnos tres sets y no pudieron. Así que Géminis se quedó en dos. Ellas confiaron, pero aparte han trabajado bien y yo creo que ese triunfo fue meritorio. También creo que estamos comenzando el campeonato, ¿no? Todavía falta por ambos equipos, Géminis y por todos los equipos, poder demostrar un poco más, porque yo sé que tienen más. Pero bueno, esa victoria a nosotros nos vino bien y ya ahora hasta ya tenemos dos y uno, que es importante para nosotros marcar en este momento. Lo más importante es estar entre los ocho para nosotros. Ahora le quiero preguntar, Daimara Lescai el sábado llega y hay mucha, se rumorea mucho acerca de qué posición va a jugar. Ella normalmente la vemos jugando como central en Cuba, pero acá parece que usted la quiere probar por las bandas. Yo conozco a Daimara Lescai hace mucho tiempo, yo fui el que hice, como entrenador, yo fui el que hice a Daimara Lescai. Daimara Lescai puede jugar por cualquier posición, excepto pasadora. ¿Qué pasa? En Cuba nosotros tenemos el hábito de enseñar a los jugadores a jugar todas las posiciones. Hoy yo no tengo definido qué voy a hacer con Daimara Lescai. Todavía en este minuto no está definido, hay que ver en qué forma ella llega y a partir de ahí ver qué posición encaja más en el equipo. Pero con seguridad sí va a jugar titular, pero vamos a ver qué posición encaja más. Todavía no hay decisión sobre eso. Para finalizar, ya la otra semana van a tener un tiempo para prepararse porque se les viene un rival muy duro que es San Martín, nada más que el campeón defensor. ¿Cuál va a ser la clave para poder salirle a jugar de tú a tú a San Martín? Muy sencillo, salirle a jugar. No hay otra cosa, yo estratégicamente no puedo decirte nada porque si no me estaría denunciando, nos estamos preparando ya. Pero creo que el objetivo fundamental es que las atletas crezcan, que se crean que pueden jugar. Creo que podemos jugar de tú a tú con cualquier equipo, sabemos que San Martín es el nivel que tiene, pero aquí lo que define es el terreno. Así que nos estamos preparando a partir de la semana pasada, nos estamos preparando para dos partidos, para este y para San Martín. Pero creo que lo más importante es llegar el sábado a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias.